Hola, les voy a recitar un bonito poema. De los placeres sin pecar, el más dulce es cagar. Con un periódico extendido y un cigarrillo encendido, queda el culo complacido y la mierda en su lugar. Cagar es un placer. De cagar, de cagar nadie se escapa. Caga el rey, caga el papa, caga el güey, caga la vaca y hasta la muchacha más guapa pone su bolita de caca. Viene el perro y lo huele, viene el gato y la tapa. Total en este mundo caca, de cagar nadie se escapa. Qué triste es amar sin ser amado, pero más triste es cagar sin haber almorzado. Hay caca blanca por hepatitis, las hay blandas por gastritis. Cualquiera que sea la causa que siempre te alcanza, aprieta las nalgas duro, que cuando el trozo es seguro, aunque sea bien fruncido el culo, será por lo menos pedo seguro. No hay placer más exquisito que cagar bien despacito. No es tobogán ni tampoco sube y baja. El baño es para cagar, no para hacerse la paja. No es triciclo, no es bicicleta. El baño es para cagar, no para hacerse la chaqueta. Los escritores de baño son poetas de ocasión que buscan entre la mierda su fuente de inspiración. En este lugar sagrado donde tanta gente acude, la chica se pasa el dedo y el chico se la sacude. Caga tranquilo, caga sin pena, pero no se te olvide jalarle a la cadena. El tipo que aquí os sienta y de escribir versos se acuerda, no me vengan a decir que no es un poeta de mierda. En este lugar sagrado donde acude tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. La mierda no es pintura ni los dedos pinceles. Si cagas y te limpias, utiliza los papeles. Cuando vayan a cagar, caen tranquilos, caen contentos, pero por favor caen adentro. Estoy sentado en cunclillas en este maldito hoyo. ¿Quién fue el hijo de puta que se terminó el rollo? Uy, creo que estoy mal del estómago.